Y que también imagino que lo quiere relojar todo, que le quiere mandar un mensaje por lo que logra, sobre todo fuera del país. Profe, ¿cómo estás? Quiero mandar un saludo muy especial a su amigo Abelo Batón. Te admiro por todos los logros que vas teniendo el día a día, que va confirmando todo lo que sabes. Y tú eres el ejemplo a seguir, porque nadie profeta en su tierra. Y tú has demostrado la capacidad que tú tienes fuera de nuestro Perú, fuera de nuestro país. Y muchos logros para ti en este 2020. Y espero muy pronto juntarnos y tomarnos un café y aprender un poco más de ti. Éxitos. ¿Qué puedes decir? Mira el valor que tienen contigo. Mira. Agradecerle por sus palabras. Creo que refleja una madurez como persona, como entrenador. Y ha sido muy grato lo que ha dicho de mí. Como te dije a ti, trataré de acercarme a esa persona, a ese entrenador que él acaba de describir.